En mis brazos hay un árbol que en el olvido se llama al temastre estrenarse en vitalidad los moribundos del alma. En mis brazos hay un árbol que en el olvido se llama al temastre estrenarse en vitalidad los moribundos del alma. En mis brazos hay un árbol que en el olvido se llama que en cuantito me acosté.